Tengo aquí un cuadro que realmente es alarmante. El caso de feminicidios en nuestro país sigue creciendo, sigue en aumento. Se han registrado 1.146 feminicidios en los últimos 10 años. Y en lo que va de este año hay 143 feminicidios reportados. Para hablar de este tema y qué es lo que se tiene que hacer para evitar que estas cifras sigan aumentando, sino por el contrario, que desaparezcan de nuestro país, está con nosotros la fiscal adjunta suprema, María Isabel Sokolich Alba. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muy buenos días, más bien, por el contrario, gracias a ustedes por esta gentil invitación. Nos preocupa mucho la situación que está viviéndose en nuestro país con este alto índice de mujeres asesinadas y generalmente por sus parejas o sus exparejas, personas que son cercanas a ellas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué está pasando con el sistema de justicia que no da las garantías suficientes para evitar que más mujeres pierdan la vida? Para entrar a ese análisis, habría que tener en cuenta algunos factores importantes. El año 2017, lamentablemente, el total de víctimas de feminicidio ascendió a 121. Este año, como usted lo ha señalado, son 143 las víctimas de este mismo tipo penal. ¿Qué está sucediendo con la sociedad? ¿Qué está sucediendo con el país? ¿Y qué le corresponde al sistema de justicia? Eso es importante analizar. Empecemos por lo último. El sistema de justicia, se entiende jueces y fiscales, tenemos un rol específico. En este caso, desde la perspectiva del Ministerio Público, este rol se desdobla. Por un lado, el fiscal penal, con las fiscalías especializadas que se han creado y que se han implementado, un fiscal especializado lleva empoderado para efectos de conducir los actos de investigación, requerir la prisión preliminar, la prisión preventiva, postular el caso a la justicia penal, solicitar una condena y también una reparación civil, para efectos de que el responsable tenga la sanción penal que el Ordenamiento Jurídico Penal Nacional prevé. Pero eso ya sería un poco las consecuencias de un feminicidio cometido. Exactamente. Lo importante, para no llegar a eso. Eso es algo que no solamente involucra al sistema de justicia. Este rol, esta finalidad tiene que involucrar a todo el Estado en general. Y ahí estamos hablando de articular esfuerzos con el Ejecutivo, estamos hablando de articular esfuerzos con sectores del Ejecutivo, llámese Ministerio de Educación, llámese Ministerio de Salud, que duda cabe que también el Ministerio de la Mujer y otros sectores vinculados. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que aconteció con esta señora que ha perdido la vida en San Juan de Lurigancho, da cuenta de cuál es el estado de salud de los presuntos feminicidas, de los posibles feminicidas. Estamos hablando de una mujer que acude al sistema de justicia, pide protección, el sistema de justicia le da protección, le da el documento con las garantías del caso, pero sin embargo termina siendo víctima de algo que ella ya había advertido con anticipación. Así es. Entonces, no está funcionando el sistema de justicia para realmente darle la seguridad del caso y evitar que más mujeres mueran. ¿Por ahí va el problema principal? Esa es una, me parece que esa es una expresión del problema. ¿Y por qué decimos esto? En efecto, esta señora, según hemos logrado tener información, había denunciado de manera reiterada los hechos de violencia que venía sufriendo ella y una hija común. Estos hechos llegaron al Ministerio Público, el Ministerio Público estaba efectuando las investigaciones, pero a su vez se requirieron, en este caso al órgano jurisdiccional, que se dicten a su favor las medidas de protección que su situación fáctica exigía. En efecto, la autoridad jurisdiccional dictó a favor de la señora determinadas medidas de protección, pero lo cierto y verdadero es que los hechos han demostrado que las medidas de protección no fueron lo suficientemente efectivas para evitar los hechos lamentables como la muerte de la señora. ¿Qué significa cuando un juez le da las medidas de protección? ¿En qué consiste esa medida? Las medidas de protección son decisiones jurisdiccionales que el legislador, en este caso, a la ley 30364, deja al buen criterio del operador jurídico. Es decir, son decisiones que lo que pretenden es asegurar el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a vivir en un clima sin violencia por parte de la víctima y de quienes dependan de ella. Eso puede significar, por ejemplo, el retiro del agresor del domicilio común, la prohibición de acercamiento a la víctima, la prohibición de uso de armas de fuego, la prohibición de acercamiento a los hijos comunes. Es lo que el juez en una disposición indica, ¿no? Esta persona no debe acercarse a tantos metros, las medidas que usted indica. ¿Y cómo se ejecuta eso? ¿A quién le ordena el juez que garantice que efectivamente esta persona que no tiene que acercarse 100 metros a la vivienda de esta mujer termine zurrándose en lo que el juez indica? Las medidas de protección que tienen que ver con la seguridad personal, la seguridad de la integridad de la víctima, la misma ley establece que tengan que ser viabilizadas a través de la Policía Nacional. Ahora bien, eso no quita, y eso es una de las grandes modificaciones de la ley 30364, cuando delega al juez que otorga de las medidas de protección el rol, la obligación de tener que hacer un seguimiento de la efectividad de las medidas de protección. Nosotros hemos escuchado que el ministro del Interior en los últimos días ha precisado que en la actualidad tienen un requerimiento más o menos de 42 mil medidas de protección. Y ellos no se dan abasto para poder atender estos requerimientos de todos los jueces de familia y mixtos del país. Si nosotros hiciéramos un análisis de eso, son 42 mil mujeres que necesitan o víctimas que necesitan protección. Así es. Significa que por lo menos le podríamos asignar un policía para que las proteja. Así es. Y eso nosotros sabemos que no es factible. Eso no es factible. Entonces, la ley, ante ese escenario, ha dejado al buen criterio del operador jurídico de poder determinar las medidas de protección que él o ella considere pertinentes. Es decir, si bien la norma hace una enumeración de las medidas de protección como las que hemos señalado, eso no quita que el juez pueda dictar otras medidas de protección. Y no estamos hablando de una sola medida, sino de todas aquellas medidas que tengan un mismo propósito. Es decir, garantizar la vida y la seguridad de la víctima. Y eso es lo que hemos visto que no ha sucedido con esta señora que lamentablemente ha fallecido. ¿Qué hacemos para corregir? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que eso suceda? Porque efectivamente nosotros en los medios de comunicación decimos cuando una mujer es víctima de violencia, por favor, acuda al Ministerio de la Mujer, vaya a una comisaría, ponga su denuncia, denuncia al agresor. Pero la persona va y cumple y lo denuncia. Llega hasta el juez y hasta el juez determina una medida de protección. Pero en la práctica eso no se cumple porque al agresor le importa poco lo que el juez haya dispuesto. Y si no hay alguien que lo controle o le restrinja las amenazas que pueda hacer o el riesgo en el que pueda poner a una persona, simplemente termina cometiendo estos feminicidios o estos intentos de feminicidios que también son altos en nuestro país. ¿Cómo corregimos ese problema? En realidad me parece que no hay una única solución. Habría que pensar en varias estrategias de abordaje de la problemática. ¿Y por qué decimos esto? Porque en efecto la medida de protección puede estar dictada o las medidas de protección pueden haberse dictado, pero si estas no son efectivas en la práctica, poco o nada apuntalan a garantizar el derecho a la vida de la víctima e incluso de quienes dependan de ella. ¿Qué se necesita? En principio se necesita compromiso por parte de los operadores jurídicos. Es decir, que los fiscales conduzcan la investigación con responsabilidad, como lo vienen haciendo, que inmediatamente requieran las medidas de coerción personal que puedan privar de la libertad aquel que ha incurrido en un tipo penal y respecto de quién existen todos los medios probatorios que acreditan el pedir una detención preliminar, una prisión preventiva. Pero a la par, el juez de familia que dicta una medida de protección tiene que asumir el compromiso de efectuar un seguimiento de la efectividad de esas medidas de protección. Ahora bien, si delegamos todo a la policía y sabemos cuál es la realidad de la policía, ya podemos adelantar que no necesariamente esas medidas de protección finalmente van a cumplir su objetivo. Para ello, y nosotros hemos venido resaltando y esperamos y no dudamos que sea así, que el mismo presidente de la República, incluso en el último mensaje de la Nación, señaló el compromiso del Estado y el compromiso personal como máxima autoridad en nuestro país de asumir una política pública responsable para afrontar esta problemática. Una política pública responsable implicaría, entre otros, dotar a los sectores, por ejemplo, al sector justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y también al Ministerio del Interior del presupuesto suficiente para que puedan cumplir su función. ¿Qué puede hacer, digamos, un policía si en realidad tiene la obligación de cautelar la vida y la integridad digamos de 20, de 50, de 100 mujeres que están en exposición a peligro? ¿Lo podrá hacer realmente? De ahí el reclamo del Ministro del Interior de pedir mayor presupuesto. Es más, él decía que por el próximo año va a duplicar el número de policías especializados en la problemática de la que estamos hablando, pero también sugería que se adopten otras alternativas. Acudir, por ejemplo, a la tecnología para que los agresores puedan estar identificados con grilletes que puedan poder determinar el lugar físico donde se encuentran y a partir de ello saber si en efecto la víctima está a buen recaudo o no. Eso es interesante, pero para ello, ¿qué se necesita? Presupuesto. En lo que el Ministerio Público respecta, partamos de una realidad y por eso le agradezco nuevamente este espacio porque esto nos permite develar cuál es la situación de quienes silenciosamente vienen trabajando como son los fiscales penales en aquellos lugares donde de pronto se ha nombrado una sola fiscalía especializada, como por ejemplo acontece en el distrito más grande de todo el país que es San Juan de Lurigancho. Permítame... ¿Es ese distrito en donde hay un alto índice de violencia contra la mujer? Existe un alto índice de delincuencia de todos los tipos penales y evidentemente entre un 40 y un 50% corresponden a tipos penales vinculados con la ley 33.6.4 y el decreto legislativo 13.6.8. Es decir, feminicidios, feminicidios en grado de tentativa, violencia sexual en todas sus manifestaciones, tipos penales de agresión, es decir, violencia física. ¿El Ministerio Público tiene focalizado cuáles son los lugares, digamos, de alto riesgo, los más vulnerables? Sí, efectivamente. Y si usted me permite compartir con los televidentes, Arequipa, Lima Este, Lima y La Libertad son los distritos fiscales que concentran la más alta tasa de casos ingresados por todos los tipos penales vinculados a la ley 33.6.4 y al decreto legislativo 13.6.8. Y para describir la realidad le decía, permítame exponer lo que viene sucediendo en Lima Este. En Lima Este, a noviembre de este año, se han registrado 19.986 casos de todos los tipos vinculados a la ley 33.6.4. Insisto. Ahora bien. Cuando hablamos de esta ley, estamos hablando de violencia contra la mujer. En todas sus manifestaciones. En todas sus manifestaciones. Contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Ok. Pero es terrible, son 20.000 personas, o sea, 20.000 casos que están llevando solo en un distrito judicial. Y la proyección para terminar, la proyección para terminar el año da cuenta con esta tasa que se utiliza para hacer la proyección que podríamos terminar en un total de 37.688 casos ingresados. ¿Cuántas fiscalías penales existen en San Juan del Urigancho que es el distrito más grande que comprende el Distrito Fiscal de Lima Este? Tiene 10 fiscalías penales y una fiscalía especializada. A ver. 10 fiscalías penales. Así es. Una especializada. Una especializada. Para atender 20.000 casos. Para atender casos vinculados a la ley 33.6.4. Que son 19.986. Así es, así es. Casi 20.000. Pero es materialmente imposible. Efectivamente. Cuando hablamos de un despacho fiscal, ¿estamos hablando de cuántas personas? Un fiscal provincial, dos adjuntos, dos fiscales adjuntos provinciales. ¿Cinco personas? Son tres. Y por ahí un fiscal de apoyo. ¿Cinco personas? Claro. Y eso es todo. Y un equipo de asistentes de fusión fiscal que evidentemente coadyuvan a la labor fiscal. ¿Pero será eso suficiente? En absoluto. Evidentemente. En absoluto. Los fiscales hacen su máximo esfuerzo y en forma silenciosa. Y eso es algo importante de destacar. Ahora, tampoco les permitirá, pues con la gran cantidad de casos que tienen, atender a los que se dediquen en el tiempo adecuado para poder evitar también una desgracia. O sea, nada se hace bien. Así es. Uno de los aspectos importantes que tienen que ver con una actuación diligente es respetar el plazo razonable. La víctima no puede esperar que simple y llanamente el tiempo avance y su exposición a peligro sea mayor, simplemente porque no se tiene el número necesario de fiscales, no porque ellos no quieran, sino porque no contamos como institución con el presupuesto para nombrar más fiscales que puedan atender esta problemática. Ahora, no necesariamente es un tema de presupuesto, sino que además la alta dirección de la fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto y planificar, organizar mejor el presupuesto que tiene, porque no es poco tampoco lo que tiene, para identificar cuáles son los temas de mayor urgencia que hay que atender y de repente dirigir un poco más sus recursos hacia estos propósitos. Es decir, todos tienen que estar comprometidos. El Ministerio del Interior también tendría que dotar de más comisarías de repente, el Ministerio de la Mujer, hacer lo propio. Es decir, ¿cómo logramos que los diferentes actores se reúnan y se organicen para, por ejemplo, esta propuesta que el Ministro del Interior ha dicho, vamos a implementar grilletes? Eso sería interesante, implementar grilletes para tratar de mantener alejados a los agresores cuando son denunciados. ¿Sería interesante implementarlo y discutirlo cuanto antes a nivel de todos los actores? Permítame, ante su reflexión, efectuar algunas precisiones. El señor fiscal de la Nación está debidamente involucrado y comprometido con el trabajo del Ministerio Público en liderar el abordaje de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y con él, una comisión formada al interno y de la que me honro ser parte, que justamente estamos constantemente reuniéndonos para diseñar estrategias de cómo mejorar el trabajo fiscal. Y sumados a los ya mencionados, tenemos los fiscales especializados y los fiscales penales de todo el país, que como decía, siempre han trabajado y vienen trabajando de forma silenciosa. Sino que ellos están abocados al 100% a atender los casos que están bajo su responsabilidad. Pero usted lo ha dicho. No es suficiente. No es suficiente. Y sí insisto en que es necesario un aumento del presupuesto. Y le explico por qué. En junio del año pasado, a propósito del lamentable fallecimiento de A.B. Ágreda, que a todo el país conmocionó, se creó una comisión de emergencia liderada por el Ejecutivo para efectos de dotar a aquellos entes, entre ellos el Ministerio Público, para dentro de un plan de emergencia, diseñar estrategias de abordaje a la problemática. Eso significó, en lo que el Ministerio Público respecta... Eso fue multisectorial, este plan de emergencia. Sí, exactamente. Crear, decíamos, 10 fiscalías especializadas, que son justamente las que han entrado en funcionamiento el último 23 de noviembre. Y 10 fiscalías especializadas, 25 cámaras GESEL, de las cuales 10 acompañan el trabajo de estas 10 fiscalías especializadas y un laboratorio forense. Pero, ¿cuánto fue el presupuesto? 6 millones 400 mil. Ese presupuesto... ¿Y cuánto necesitaban para eso? O sea, si nosotros somos responsables, no necesitamos 10 fiscalías. Necesitamos 10 fiscalías multiplicadas por la realidad de cada distrito. Cada distrito fiscal tiene una realidad diversa. Habría que haber hecho la proyección de cuál es la necesidad real de cada distrito. Y a lo mejor estos 10 las multiplicamos por 10, ¿no? Si queremos ser consecuentes con una lucha frontal contra la violencia. Por eso es importante esta visión multisectorial donde participen todos. Exactamente. Y justamente eso se está haciendo. Y le comento que eso se está haciendo porque el señor Presidente de la República, el 28 de julio último, anunció la promulgación del Decreto Legislativo 1368, que en efecto se publicó en el Diario Oficial del Peruano el día siguiente, es decir, el 29 de julio. Este decreto legislativo crea una comisión multisectorial para la implementación del Sistema Nacional de Justicia para atender los casos de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. ¿Quiénes componen esta comisión multisectorial? La lidera el Ministerio de la Mujer, pero la componen el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Y justamente estamos reunidos para buscar una estrategia de atención. Nos ha ganado el tiempo, vamos a buscar un momento, vamos a volvernos a reunir y conversar y hablar específicamente de qué es lo que se ha avanzado desde el 29 de julio a la fecha respecto de esta comisión para ver cuáles son las perspectivas y cómo podemos reducir estas lamentables cifras alarmantes en realidad para el próximo 2019. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. La fiscal María Isabel Sokolich ha estado hablando con nosotros y dándonos cuenta de esto que realmente preocupa a todos los peruanos y que termina siendo una pésima imagen además para nuestro país por el nivel de violencia, por esta cultura de violencia que vivimos en el Perú.